¿Estás listo? Sí. ¿Qué es eso? Las nuevas tarjetas de débito de Space Coast Credit Union. No, el pequeño. Ah, es nuestro nuevo guardián. Guardián. ¿Y es un guardián? Recibe todos los productos y servicios financieros que necesitas y la seguridad que brinda saber que siempre estás protegido. Un buen chico. Space Coast Credit Union. Tu vida, tu guardián financiero. ¡Gracias!